¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar esta lotería que encontré de valores. Vamos a ver qué tal está. Vamos a comenzar. Ok, vamos a ver lo que contiene. De entrada tenemos lo que son la baraja, que es como si fuera el gallo, el catrín, la botella, el diablo. Pues son estas, donde tenemos aquí, pues básicamente los valores, ejercicio, valentía. Tenemos varios, entonces limpieza, trabajo en equipo, armonía. Son bastantes, entonces básicamente son los mismos como si fueran los de la lotería mexicana, pero con valores literal. Y estos son los frijolitos, los cuales se van a colocar en las tablas que tenemos aquí abajo para poder ganar a la lotería. Realmente creo que está padre para los niños, sobre todo que vayan aprendiendo los valores. Niños de primaria creo que está bastante bien. Vamos a ver qué tal, qué tal está. En este juego pueden jugar desde dos personas hasta diez personas. También depende mucho la cantidad de cartas que esté autorizado o permitido para cada jugador. Pero si juegan de una o dos cartas, pueden jugar máximo hasta diez jugadores simultáneamente. Uno de los jugadores va a ser el cantador, el cual de manera continua va a tener que estar mencionando en voz alta los valores que aparecen en las tarjetas. Por ejemplo, vamos a empezar, dice corre y se va con esfuerzo. En ese momento todos los jugadores deben de buscar dentro de sus cartas la figura que contenga el valor de esfuerzo y en donde tengan le van a colocar un frijolito. Puede ser frijolito, si se les acaban pueden utilizar otros objetos pequeños como alguna moneda, por ejemplo. Y así de manera continua el cantador estará mencionando todos los valores y los jugadores van a tratar de identificar esos valores en sus cartas. Como el objetivo de llenar lo que es la carta completa, ya que aquel jugador que primero llene su carta completa será el ganador de la partida y va a ganar la apuesta. Carta llena es la forma tradicional de ganar más simple, pero también hay otras maneras que ustedes pueden determinar siempre y cuando sea antes de las partidas el cómo ganar. Por ejemplo, pueden decidir que aquel jugador que primero realice o junte lo que es una línea horizontal es el ganador de la partida. También lo pueden hacer aquel jugador que primero haga una línea vertical es el ganador de la partida. También puede ser el primer jugador que haga las cuatro esquinas también sería el ganador de la partida. Ahora, no necesariamente tienen que ser únicamente estas formas de ganar. Ustedes pueden implementar o crear nuevas formas con base en su imaginación. Lo que ustedes quieran es permitido. Incluso pueden decir a aquel jugador que primero haga una L, por ejemplo, o haga todo el contorno de la carta. Ustedes pueden hacer las reglas que ustedes quieran, siempre y cuando esto lo definan antes de iniciar la partida. La forma de ganar más complicada, pero que es más emocionante entre amigos y en la familia es aquel jugador que gane dos veces consecutivas de la manera que sea. Pero ustedes lo tienen que definir antes de la partida. Por ejemplo, aquel jugador que gane dos veces consecutiva con línea vertical. Eso sería una forma bastante buena de jugar con los amigos, lo cual va a ser bastante emocionante y difícil, sobre todo para ganar. Y esta forma de jugar lotería no nada más aplica en esta de valores, aplica en la que sea, en la lotería mexicana o en otra que ustedes tengan, pueden aplicar las distintas formas de ganar en la lotería. Esta lotería ustedes la pueden encontrar en línea o en algunas tiendas o papelerías alrededor de los 60 pesos mexicanos. Como pueden ver, es bastante económica la lotería, pero creo que puede ser muy útil, sobre todo para los niños que van en primaria, para que vayan aprendiendo los valores. Creo que es bastante buena. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. ¿Qué les parece esta lotería de valores? ¿Ustedes la comprarían? En los comentarios déjenme saber qué opinan. Esto fue todo. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.